¡Suscríbete! 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 ¿Haz mi trabajo más difícil? ¿Salgo? ¡Es que rec! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Adiós. Gracias, Lesslie. Adiós. Ok. Ok. Wait, let me just tie this up. Hola. Hola. Gracias. Adiós. That was fun. ¿Cómo va esa canción? No, porque la vas a grabar. Ay, no. Ay, no. Ay, ¿cómo va? Lávate las manos, lávate las manos. Hay coronavirus, hay coronavirus. Arriba. Tiene nuestro calendario. Tiene mes. Mes. ¿Cómo se ve? Ay, no, oye, se acabó de cómo se ve ese. Can we all on the floor here? Uh-huh. Ok. Ooh, look at that. Some kids can really do that. It's very easy for kids. ¡Como la mendiga cara! ¡No! Ok. ¿Lista? Ah, that always makes me out of breath. Ahora me toco, me toco. Uh-huh. ¿Todos bien? Anyone need some water? Uh-huh. Ok. Next time when you end, could you wait a little bit? Oh, yeah. Ok. Ok. Thank you. Thank you. Are we okay? Ok. Ok. Today, we're going to talk about comidas. Vamos a practic- Vamos- Just in Spanish. Y hoy. Oh, really? What? Are you keeping your hands clean? No, ok. Get it? Aquí, ok. Aquí, ok. Ok. Ok, yeah. Pero entonces, ¿cómo les digo hola, amigos? You can be like, ah, hola, I was just washing my hands. Estaba, or, estaba desinfectando mis manos. Ok. See? Déjame ver- Adios! I think that last one was- That was everywhere!